No hay trabajo aquí en Toronto, está muy saturado de gente. Cuando yo llegué ya ni siquiera me contestaron mi teléfono. De veras que hay unos mexicanos que viven como, sin mentirte, viven como unos ocho mexicanos en un solo cuarto y en una casa hay como 20 mexicanos con un solo baño. Aquí en las mañanas se junta la gente aquí afuera de este café del Team Horton. La gente que no tiene empleo viene aquí en la mañana para ver si alguien lo recoge y le pague al final del día. Posiblemente estás pensando en venir aquí a Canadá a trabajar como turista, pero sin papeles. Y déjame decirte que en los últimos meses yo he visto en redes sociales, específicamente en los grupos de Facebook, la publicación de muchas personas mexicanos que han venido de esa manera y que la verdad les está yendo terriblemente mal. Ahora, mi intención con este video no es desanimarte a buscar tu sueño canadiense, sino que tú no pases por lo que estas personas están pasando. La persona que entrevisté nos va a contar su historia. Entonces, yo te recomiendo que no te pierdas ningún minuto del video porque está muy, muy interesante. Entonces, vamos con el video. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muy bien. Tú publicaste por ahí que ahorita no había chamba, ¿no? No hay trabajo aquí en Toronto. Está muy saturado de gente. Hablamos mucha, mucha gente que está sin trabajo. ¿Tú cuánto tiempo tienes acá en Toronto? Llegué el 17 de enero. Tengo cuatro meses. ¿Cuatro meses? Voy a cumplir cinco meses. Ok. ¿Y cómo fue que tú te decidiste para venir a Canadá? ¿Qué fue lo que tú pensaste o cuál era tu expectativa? ¿Por qué Canadá? Porque yo vi muchos videos donde la gente publica que Canadá es un muy buen lugar donde tienes una mejor calidad de vida. Puedes prosperar más que en tu país, que en mi caso es México. Pues más que nada yo me animé por todo lo de las redes sociales, ¿no? Por todo lo que la gente te cuenta, que te cuenta solo lo bonito, pero llegas al país y te das cuenta de todos los problemas que tienes como migrante. Como migrante, los problemas que te enfrentas, que no son fáciles y no es en realidad como te lo pintan. Bueno, ¿y tú conocías a alguien aquí en Canadá cuando tú llegaste? No, yo llegué solo. ¿Llegaste solo? Tenía algunos amigos, pero cuando yo llegué ya ni siquiera me contestaron mi teléfono. ¿Tú de México los tenías en contacto con ellos? Los tenía en contacto con ellos, pero en sí nunca quedé en nada con ellos. ¿Pero te decían vente para acá? Sí, vente para acá, nosotros te echamos la mano. Pero ya estando aquí no tienes amigos, estás tú solo contra... Y no, no, porque te lo diga yo, me he topado con más mexicanos que nos topamos en los lugares que acostumbramos para ir a trabajar, para ir a buscar trabajo. Y no es al primero que le pasa, a toda la mayoría de mexicanos les pasa que no ayudan a otro mexicano. Yo en mi caso rento un cuarto, donde yo lo rento, mi cuarto me cobran 800 dólares mensuales por un cuarto. Realmente es un cuarto muy pequeño, con una colchoneta y una cobija, es donde yo me duermo. Y un día vi que un mexicano acaba de llegar y que estaba en situación de calle, entonces yo dije, pues ahí tengo un espacio, le voy a decir que si quiere pase la noche aquí. Entonces, apenas le iba a decir eso, cuando la dueña, el que me renta, la dueña de la casa me dijo que no podía meter a nadie, que eso estaba prohibido. Entonces, pues ya no le puedo echar yo la mano a ese paisano mío. Y ya al último no se seca en la calle o no sé qué pasó con él. Pero muchas veces también la gente no deja que ayudes a la demás gente. Sí, como que aquí hay una cultura que se ha hecho de egoísmo, ¿no? Ajá. Es como te platicaba que aquí aplica lo del dicho de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Es otro mexicano, ajá. Entonces, creo que tú has tenido alguna situación así, aparte de que tus amigos, propios amigos no te echaron la mano. Fíjate que me ha tocado con patrones mexicanos que los he ido a ayudar, no sé, en la pintura. Me tocó un chavo, no voy a decir su nombre, pero estuve cuatro días trabajando con él. Me iba a pagar, según eso, a 20 dólares la hora. Cuando me vio pintando, me dijo, pues te voy a pagar 20 dólares la hora. Trabajamos 10 horas diarias. Me daba 15 minutos para comer y otra vez a seguir trabajando. Porque él trabajaba en un site que tenía que entregar cuatro departamentos en ese tiempo, en cuatro días. Y eran los departamentos muy grandes. Entonces, luego acabamos. Me dijo que me hablaba el viernes, no me habló. Pasó el sábado, no me habló. El domingo no me habló. Entonces, yo le marqué para decirle qué onda con mi dinero. Y él ya nunca me contestó las llamadas. Ya no me contestó los mensajes y no me pagó mi dinero. Pero yo gastaba dinero para transportarme hasta Mississauga. Pagaba un transporte de aquí a Mississauga y luego de Mississauga al site tenía que pagar otro transporte. Porque ya es otra línea, no es el TTC. Otra ciudad. Ajá, otra ciudad. Gastaba lo de mi lunch y ni siquiera eso recuperé. Entonces, te digo, un mexicano siempre está buscando la oportunidad de aprovecharse de otro mexicano. ¿Tú cómo lo contactaste? Lo contacté por mexicanos en Toronto en el Facebook. ¿Y lo sigues viendo que publica? Ya, no publica nada. Yo creo que trabaja una temporada, le hace fraude a los latinos o mexicanos y ya de ahí. Y no nada más en mi caso, a muchos mexicanos les ha pasado lo mismo y mismos les dicen que van a ir a migración, a reportarlos con migración. Entonces, nuestros paisanos pues se asustan porque estamos en calidad de turistas. No podemos, está prohibido trabajar como turista. O sea, a menos que una empresa pues te solicite tu permiso de trabajo, pero como turista en realidad no puedes trabajar. Eso se le llama aquí este cash, ¿no? Ajá, cash. O trabajar bajo la mesa. Sí, sí, trabajar bajo la mesa. ¿Cómo conseguiste ese lugar donde vives? ¿Tú llegaste y ya tenías lugar o...? No, llegué y me hospedé en un hostal que se llama Only Backpackers, que está sobre Donlands, cerca del barrio griego. Ah, sí. Ajá, me quedé ahí, me cobraron 30 dólares por día y te daban el desayuno. Entonces, ahí estuve como cinco días porque tampoco es fácil encontrar una renta. O sea, visité muchos lugares y de veras que hay unos mexicanos que viven como, sin mentirte, viven como unos ocho mexicanos en un solo cuarto. Y en una casa hay como 20 mexicanos con un solo baño. Entonces, la gente se aprovecha de ellos porque les cobra 400 dólares a cada mexicano por un espacio, ya ni siquiera un cuarto, por un espacio para que... Ese es un robo. Para que duerma y son mexicanos que, pues como yo, que no saben, van llegando y no se pueden acomodar en ningún lado. No te queda de otra, ¿no? No te queda de otra. En lo que buscas algo mejor, pero... En lo que buscas algo mejor, muchos ya se quedan ahí hasta que se regresan a su país. Me ha tocado, te digo, ves historias de muchos mexicanos que no han encontrado trabajo y que por la situación, pues ya no les queda dinero, pero se les acaba su tiempo en Toronto y tienen que regresar a su país de origen, a su estado de origen porque ya no se pueden mantener otro mes para buscar el trabajo. Y ahora, según vienen a hacer dinero, ¿no? Vienes a hacer dinero, pero te vas sin nada. Te vas sin nada y regresas a México más endeudado de lo que ya estabas. Sí, porque gastaste en el avión. Gastas en el avión. Cuando rentas un cuarto, pues no te van a... En mi caso pago 800, pero no me pagan 800 dólares. Me pionan primero y último mes y tienes que firmar un contrato por seis meses. Si tú te sales antes de los seis meses, el depósito ya no te regresa porque tienes que cumplir ese plazo que ellos te están dando. Y en realidad no puede estar nada porque tú estás firmando. Bueno, yo creo que en algunos casos, fíjate que sí se puede, tanto en el trabajo como con la vivienda. Lo que pasa es que es como tú bien lo dices, que la gente se aprovecha que algunos no saben inglés o que tienen miedo de que los apunten y digan, ah, él está trabajando ilegalmente, ¿no? Pero hay un lugar donde tú puedes denunciar a la gente que no te ha pagado. No me acuerdo del nombre, pero ahí lo voy a dejar en la descripción del video para las personas que están viviendo esa situación. Y también para los dueños de casas que hacen ese tipo de cosas. Igual los puedes denunciar. Es un problema, la verdad, un problema muy grande y muchas veces no le regresan lo que es él. No, en mi caso a mí me renta un colombiano y él a eso se dedica, a rentar casas y a rentar las habitaciones. Él vive de eso porque tiene muchas casas. Me enseñó varias propiedades. ¿Cómo te ha ido con el trabajo? La verdad me ha ido mal. Digo, no ha sido lo que esperaba. De un mes para acá he trabajado como solamente seis días. Me pagan al final del día. Los otros que no me pagaron pues ya no me volvieron a contestar. Y te digo, casi estoy viviendo del día a día de veras que no se dejen influenciar por la gente que les dicen que acá van a estar mejor. Porque hay gente que tenía su trabajo en su estado y está con su familia, con sus hijos y vienen acá y pierden su trabajo, pierden el poco dinero que tenían y regresan sin nada, con una depresión terrible porque no saben acá. Acá uno está solo, a veces no tienes con quién hablar, no tienes con quién pasear, no sales a la calle porque a lo mejor el clima no te lo permite, siempre está lloviendo. Ahorita ya está mejor el clima, ya terminó el invierno. Hoy mejoró, pero toda la semana pasada estuvo lloviendo. Y eso también, por ejemplo, para los que hacen landscaping pues no se puede trabajar, para los que hacen roofing no se puede trabajar, solo los que andan adentro, limpieza, pintura, pero ahorita todo está, las vacantes están llenas. Entonces ahorita has estado muy inestable con el trabajo, ¿no? ¿Cuántos trabajos has tenido? Te digo, he tenido como uno, desde que llegué, fácil, he tenido como unos siete trabajos con diferentes personas, pero porque ellos tampoco dicen que no tienen nada estable. Te agarran los días que te van a ocupar y ellos se quedan con la gente que ya traían antes porque le dan prioridad a su gente, a la gente que pasó el invierno con ellos. Porque si te fijas, el invierno es crudo y hay muy poco trabajo. Entonces la gente que aguanta el invierno, pues es la que dejan los patrones. Bueno, pues sí está dura la situación, Darío. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Por ejemplo, ¿cuál es tu plan ahorita para trabajar o para ganar dinero? Mi plan para subsistir es, tengo todavía algo de ahorro de lo que me queda. Voy a hacer mi último esfuerzo por viajar a Vancouver y de Vancouver me voy a ir a Kelowna, que queda como a cuatro horas. Dicen que va a empezar la temporada de Cherry Pickering y voy a ver si encuentro una oportunidad por aquellos lados. Y así no encuentro oportunidad, pues voy a tener que hacer lo que hacen los otros mexicanos, regresar a mi país. Oye, a ver, entonces, ya definitivamente en Toronto, ¿tú crees que están agotadas todas las... En Toronto yo creo que sí, porque si yo fuera la única persona, pues sería el que yo estoy equivocado, ¿no? Pero tú vas a los lugares donde se junta la gente para trabajar, no sé, aquí en Janie Wilson, en Kelly Wilson. Si tú vas en las mañanas hay más de 300 personas en la misma situación. Te metes a los grupos de mexicanos en Toronto y es la misma situación con hombres y mujeres. Pues probablemente también hay más facilidad que le den trabajos a las mujeres, pero a los tres días se salen porque las estaban acosando o el patrón ya se quiere ir por otro lado. Y también las mujeres, pues, batallan mucho en ese sentido de que los hombres, los patrones se quieren pasar de vivo. Se quieren aprovechar igual, ¿no? Sí, se quieren aprovechar. Entonces también se quedan desempleados. Oye, a ver, ¿cómo está la situación aquí en...? De hecho, estamos aquí cerquita, ¿no? Sí, aquí en la mañana, aquí estamos sobre Janie Wilson. Aquí en las mañanas se junta la gente aquí afuera de este café del Team Horton. La gente que no tiempleo viene aquí en la mañana para ver si alguien lo recoge y le pague al final del día, que es lo que normalmente hace un patrón. O sea, llega una camioneta, un carro... Llega una camioneta con herramienta y tienes que arrimarte a decirle que si ocupa gente... Oye, se acercan todos ahí al mismo tiempo. Se acercan todos, si te duermes... No agarras nada. No agarras nada. Tienes que llegar rápido y te digo, ya está lleno de gente. Ya llegan las camionetas, a lo mejor sí suben a uno o dos, pero no más personas. Casi la mayoría se queda aquí hasta las ocho o nueve de la mañana y se regresan a sus cuartos porque no... Del día perdido. No hay nada. Conozco gente que anteriormente había estado en Estados Unidos y ahora está por acá, por Canadá. Y también optan por la opción por irse mejor a Estados Unidos. Aunque también es un riesgo porque en el invierno hubo gente que murió por el lado de Montreal, que intentó cruzar. Murieron niños. Y entonces la migración canadiense y migración de Estados Unidos se están poniendo pues ya cartas sobre el asunto, ¿no? Para que no estén pasando mexicanos de Canadá a Estados Unidos. Pero pues ya no le queda... A las personas no pierden nada con intentarlo porque de todo modo se van a ir con las manos vacías. Entonces prefieren morir o arriesgarse y quedar en el intento que irse con las manos vacías. Es que yo siempre lo he dicho, Darío, que Canadá no es tanto para hacer dinero. No. Estados Unidos sí, creo yo, ¿no? Yo nunca he estado trabajando allá ni viviendo. He ido de vacaciones nada más. Pero Canadá más que nada es como para una buena calidad de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y Estados Unidos ahí sí puedes ganar algo de dinero. Y comentan que hay más trabajo que en Toronto o en Canadá en general. Porque Canadá como que tiene muchas restricciones para que tú puedas trabajar como ilegal, ¿no? Es muy fácil trabajar como ilegal. En Estados Unidos cualquier persona puede trabajar hasta con un seguro chueco. Canadá tiene más trámites, no sé, burocráticos para que puedas tener un trabajo bien remunerado y que sea un trabajo estable, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los últimos años la mayoría de las empresas ya se están como que enfocando en lo digital, ¿no? Entonces, ellos prefieren hacerte transferencias bancarias, pero si tú estás aquí sin un estatus legal, pues se complica la situación. Sí, más que nada también se te complica eso y que no tienes una empresa, tienes que abrir una empresa para que te paguen con un cheque. Porque se te dificulta muchísimo la barrera del inglés porque si no tienes el inglés, pues desgraciadamente vas a trabajar con puro latino. Y el latino es el que te explota, el que no te paga. Por lo general, el patrón canadiense es muy buena gente. Los canadienses son buenas personas y los latinos son los que no son buenas personas. Si, por ejemplo, un canadiense en su jornada de trabajo tiene dos breaks y su hora de lunch. Y tú como latino tienes que trabajar 10 horas seguidas sin break y a lo mejor con media hora nada más de lunch, que no te lo van a pagar. El lunch, tomas tu media hora, pero eso no cuenta para el final del día. No te lo pagan a esos mexicanos que cabrones, ¿no? Sí, por eso es a lo que vamos en el dicho de que el peor enemigo de un mexicano, pues desgraciadamente es otro mexicano. Es real, totalmente real. Es otro mexicano, ajá. No sé, yo creo que mucha gente se va con la finta de que llego allá y como que todo se va a arreglar, todo va a caer por su propio peso, me van a echar la mano. Yo voy a decir que, porque lo ves en los grupos de Facebook. Lo ves en los grupos de Facebook y te cuentan el sueño canadiense como algo muy bonito. Y la gente dice, bueno, pues me dieron 6 meses, voy a trabajar 6 meses, me regreso junto a una lana y me regreso. La verdad es que en 6 meses no van a juntar nada porque, digo, puedes ganar, no sé, si te va bien en una semana puedes ganar 600 dólares en una semana. O sea, que al mes serían 2,400 dólares, menos tus gastos, menos tus rentas. Si tú vas al mandado aquí, al Walmart, al No Frills, te vas a gastar 500 dólares en toda la despensa. Entonces, si puedes ahorrar algo, van a ser como 500 dólares al mes, no puedes ahorrar más. En 6 meses vas a tener 3,000 dólares, no vas a poder regresar a tu país con 3,000 dólares porque te endeudaste, no sé, con 50,000 pesos para el viaje, entonces no te va a salir y la verdad está muy difícil. Entonces, es que yo he visto muchos, como tú dices, TikToks, ¿no? De que, ah, yo gano 30,000 pesos al mes limpiando casas o haciendo esto. Y es cierto, pero los gastos, o sea, si te quedan libres, pues qué padre, ¿no? Pero tienes gastos, el transporte te cobra 3 dólares con 25 centavos, o sea, el transporte es muy caro, la comida es cara, si no tienes tiempo, vives con muchos en tu casa, no puedes hacer el lonche porque siempre está ocupada la cocina. O sea, te quitan tu comida, ¿no? O sea, si de esas has guardado algo en el refri. Ya no está, tienes que, para la gente que viene de México, pues uno está acostumbrado a tener su casa, su comida, su cuarto, su privacidad, aquí olvídense de la privacidad, aquí no hay privacidad, tienes que compartir el baño con todas las personas que ven en tu casa. Y si te toca baño, pues ya va a ser muy tarde o tiene que ser muy temprano, muy de madrugada, cuando tengan su trabajo les va a tocar salir a las 5 de la mañana de su casa porque las trayectorias son muy largas en el metro. Así es que aquí son las distancias muy grandes. Las distancias son muy grandes, o ponle que son 20 kilómetros, pero en esos 20 kilómetros haces dos horas fácilmente. Si te quieres ir, me tocaba ir a Misisaga a trabajar y entraba a las 7 al site donde yo trabajaba, entonces me tenía que levantar a las 4 y media para estar a las 7 puntuales porque teníamos una aplicación y ahí te checaban la entrada. Entonces salías de tu trabajo a las 5 de la tarde, llegabas otra vez a las 8 de la noche a tu casa, nada más te bañabas, cenabas un cereal y otra vez la misma rutina. Mucha gente se deprime. Mucha gente se deprime, no sale de su cuarto, siempre está dormido y se acaban regresando. Muchas personas que conozco ya se regresaron a México porque... Dicen que hago aquí, caro. Porque no... La verdad no es fácil la vida en Canadá. Sí es muy segura, la ciudad está muy limpia, todo está muy bonito, pero pues... Para el mexicano nunca va a haber un país más bonito que México. Ah, claro, no. Es totalmente diferente, ¿no? Ajá, los canadienses no pasan el invierno aquí, muchos se van a las playas de México porque no les gusta el fresco. O sea, un canadiense que tiene dinero... Su vida, yo creo que su vejez la pasa en México porque México está más bonito en cuanto al clima, ¿no? A ellos tampoco, me imagino que no les gusta el frío. Y la mayoría de gente canadiense, pues ya trabaja desde sus casas. Me ha tocado mucha gente que yo he ido a trabajar a sus casas. Y con esto de la pandemia, pues trabajaban en línea. Y las empresas vieron que les salía más redituable tenerlos en sus casas que rentar un espacio y pagarlos, pagar el internet. Entonces la gente, mucha gente canadiense trabaja desde su casa, en pijama, con su café. Ojalá si fuera... Nada más nosotros como mexicanos, como indocumentados, pues somos los que hacemos el trabajo... Pesado. El trabajo pesado y más pesado te lo hacen tus mismos paisanos que lo quieren rápido. Ya te estás tardando. Pero también, por ejemplo, si eso es en cuestión de los jefes, pero los mismos compañeros también no te comparten el conocimiento muchas veces o no te echan la mano, ¿no? En el trabajo. No, no, no. Ellos piensan que les vas a quitar el trabajo. Exacto. Y sí, sí ha pasado que les quitan su trabajo los mismos mexicanos. Por eso no te quieren ayudar. O sea, te digo, el mexicano está muy asustado de otro mexicano. Bueno, ya no... En México la gente tiene la costumbre de que si pasa algo, pues ayudarle entre todos. Y aquí no. Aquí si pasa algo, lo siento mucho. Te haces de la vista gorda, pero no ayudas a la gente. Sí, cada quien se rasca con sus propias uñas. Y si a ti te pasa algo, tienes que aprender a sobrellevarlo tú solo porque al final vas a estar solo. Pero nadie, aunque digan que son tus amigos, nadie te va a echar la mano. Si te quedas algún mes sin renta, nadie va a llegar y decir, ah, pues yo te la pago, te voy a prestar. No te los voy a dar, te los voy a prestar, no, no va a pasar. Tienes que regresar a tu país. Oye, Darío, y me decías de, a ver, ¿cómo andas tú, por ejemplo, con el inglés? ¿Ha sido eso una limitante, una barrera para ti? La verdad es que sí, toda la gente que quiera venir les recomiendo que antes de venir tomen un curso de inglés o que sepan algo de inglés porque si no les va a tocar sufrir mucho. Hay trabajos, a lo mejor hay mejores trabajos con inglés y como si no tienes nada de inglés pues tienes que estar en un trabajo de construcción porque no hay de otra. Si quieres trabajar en un restaurante como un mesero pues tienes que tener tu inglés bien para atender a los comensales. Este, aquí la verdad muy, muy poca gente habla español, no es como en Estados Unidos que toda la gente habla español. Aquí no, aquí si no sabes inglés o si te vas a Quebec pues tienes que saber Montreal, tienes que saber algo de francés, pero si no... Entonces, ¿tú cómo le haces, por ejemplo, para el día a día, por ejemplo, para pedir la comida, para una llamada telefónica? Eso lo sé hacer, pedir comida pues no es difícil, eso lo puedes aprender, no sé, en ocho días que tengas aquí. Pero ya si te, por ejemplo, si alguien llega y te da una indicación en inglés, te quedas así como que... Bueno, espérame, deje, saco mi celular para que me hable y lo traduzcas en tu teléfono y solo con el teléfono porque no hay de otra. Te decía que me inscribí a unos cursos de inglés porque espero que eso me ayude a encontrar un mejor trabajo y a relacionarme más con la gente. Este, también a veces aquí te deprimes porque pues no sabes el idioma y no tienes con quien hablar. Dice en el clavo porque te aíslas, ¿no? Te aíslas, ajá. Imagínate, invierno, solo en tu cuarto, o sea, no puedes participar en la sociedad porque no puedes comunicarte con nadie. Entonces, mucha gente, he visto que de plano está muy deprimida. Entonces, muchas veces, fíjate que yo pienso que los mexicanos decimos, ahí sí, a ver cómo le hago, no importa, yo me las arreglo. Sí. Tienen que echándole ganas, porque dicen, yo le voy a echar ganas, yo hago de todo, pero no son así. Las ganas no bastan porque de veras se van a enfrentar a una situación muy diferente a la que ustedes piensan que van a enfrentar. Te enfrentas a muchísimas cosas, al idioma, al trabajo. La gente tampoco ya no está contratando ayudantes. Ellos quieren ya que sepas un oficio y que lo sepas hacer bien y rápido porque ayudantes ya no ocupan. Si te fijas en mexicanos en Toronto, solicito rufero, pero que ya sepa pegar. Entonces, te dicen, mami, pues sí. O necesito alguien que haga drywall, pero que ya sepa y que tenga su herramienta, porque no me interesa enseñar a más personas porque pierdo el tiempo. Entonces, ese es otro problema que te enfrentas porque en realidad vienes con toda la intención de aprender, pero ya no, la gente ya no te quiere enseñar. Sí, sí, sí. Te digo, muchos dicen, yo aprendo rápido, yo le echo ganas, pero pues no. No, 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 ya no. Si piensan venir así, como tú, por ejemplo. Si piensan venir así, van a batallar. No, las cosas no son como parecen aquí en Toronto, está lleno de mexicanos, de latinos, no nada más de mexicanos. Hay mucha gente, mucha gente latina, no hay mucho trabajo. No, es como la gente dice, ay, pues tú vas a llegar y vas a escoger en qué trabajar. Jamás vas a escoger en qué trabajar. Si bien te va, vas a tener un trabajo de 10 horas más otras 2 horas de transporte. Y bien pesada. Ajá, vas a trabajar. Les juro que te comenté que había trabajado en el roofing. Llegué a mi casa y no me podía ni agachar. Se me cayó una moneda de un dólar y me iba a agachar a recogerla. Y te lo juro que no me pude agachar a recogerla. En enero me contrató un carpintero para irle a ayudar en framing. Fuimos a hacer un deck a Muscoca. A Muscoca está como 4 horas al norte de aquí. Estamos trabajando afuera en el deck. Estamos a temperaturas de 29 grados. Dejabas tu refresco hace un ratito y le querías tomar y ya era hielo. Estaba totalmente congelado. Te bajabas de la escalera donde andabas haciendo el deck. Y no podías dar un paso porque estabas realmente congelado con esa temperatura de menos 29 grados centígrados. En México estamos acostumbrados al calor. Bueno, a menos de la ciudad que yo vengo, pues es semidesierto. ¿De dónde vienes? De Zacatecas. Siempre hace muchísimo calor. Entonces tenía como una semana de haber llegado y me voy al norte. No, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine? Estaba muy arrepentido de haber llegado y de haber ido allá porque, pues al fin de cuentas, fue una experiencia no tan agradable. Sí, me imagino, pero como tú dices, también es otro error que cometemos, ¿no? Muchas veces que decimos, pues frío, me arropo y ya, pero es un frío que nunca has experimentado. No, 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 y llegas tú con tu ropa de México, o sea, dices, no, pues me llevo una chamarra de pluma de ganso para andar. Esas chamarras, créanme lo que aquí no funcionan. Tienes que comprar ropa térmica especial que aguante temperaturas de menos 30 grados y esa ropa, pues es cara, ¿no? Y también zapatos, ¿no? Zapatos, no puedes llegar a un site sin tus zapatos de seguridad, tu chalejo reflejante y tu casco. Si llegas sin eso, no puedes trabajar. Oye, ese es otro tema, por ejemplo, tu integridad física. Tú, como tienes un estatus de turista, por ejemplo, si llegas a tener un accidente, que Dios no lo quiera, ¿qué pasa ahí? Si llegas a tener un accidente, pues a lo mejor sí puedes ir al hospital, ¿no? Pero la cuenta te va a llegar a tu casa y son cuentas que no la vas a poder pagar. Siempre hay que tener cuidado donde estés trabajando porque aquí un gasto médico es muchísimo, muy costoso. No lo podrías solventar si te llegara a pasar algo. Pero me ha tocado ver personas que ni siquiera se han accidentado, que están enfermas o que les duele un diente o que les duele la garganta y no pueden ir al doctor porque es muy caro. Están consiguiendo medicinas mexicanos en Toronto o remedios porque aquí la verdad que la van a pasar mal en cuestión a salud porque no van a tener acceso a los servicios de salud. Sí, sí, sí. Y pues te arriesgas, ¿no? Aún en esos trabajos te arriesgas mucho a que te pase algo. Sí, sí, sí. Estás en el roofing, estás a la interperie, no sé, a tres o a dos pisos con una inclinación de, no sé, de 60 grados. Se supone que pagan bien, ¿no? El roofing. Pagan bien, pero la gente no, la verdad no aguanta porque son jornadas extremadamente largas. Ahorita que empieza el verano va a haber mucho trabajo de eso. Y el trabajo en el roofing empieza desde las 6 de la mañana que vienen a recogerte aquí y termina hasta que ya no haya sol. Si te fijas en el verano, el sol se viene ocultando, no sé, hasta las 10, 9 de la noche y hasta que ya no haya ningún rayo de sol, tú puedes bajar del techo. Y esas son jornadas muy pesadas, la gente casi no aguanta el roofing. Te lo juro que con el roofing al otro día no puedes moverte y a eso, al patrón no le importa. Él lo que quiere es que produzcas. Si te han parado te dicen que... A mí no me conviene que tú estés parado, ni me pagan porque tú estés parado, entonces ponte a trabajar. Me tocó una amiga que se... El roofing, pues todo el desperdicio del techo lo echas abajo a la cochera, al lado de la casa. Y al final tienes que pasar con un imán para recoger los clavos. Una amiga estaba recogiendo los clavos con el imán y le tocó la amala y se enterró un clavo en la planta de su pie. No traía zapatos de seguridad. Traía zapatos de seguridad, pero el clavo le pasó. Entonces tenía el clavo ahí enterrado. Faltó como unos cuatro días al trabajo, los cuales no son remunerados porque no tienes ningún tipo de seguro. Total que ya no le quedó bien su pie, tuvo que regresar a México y también sin dinero. Y es peligroso, porque un clavo puede estar oxidado. Estaba oxidado y tenía su planta al pie toda infectada. Aquí no se pudo atender, tuvo que regresar a México a atenderse. Y pues gracias a Dios ya está bien, pero está en México. Pues nuevamente pierdes hasta los ahorros. Pierdes todo, pierdes los ahorros, pierdes lo poco que tenías en México por venir a una aventura que tú piensas que... Por venirte a la aventura tú piensas que todo va a salir bien o que tú como mexicano todas las puedes cuando en realidad no... La realidad es muy distinta. Yo les aconsejo que si van a venir, de veras que agoten todas sus posibilidades en México o tomen algún curso de inglés o apliquen. Apliquen a alguna empresa que dé el trabajo, el LMIA, para que vengan con todos su seguro, que no batallen por vivienda, no batallen por comida. De veras, hay muchos mexicanos que ahorita están en situación de calle por venirse a la aventura, sin información. Venimos nada más como animalitos haciendo caso a las redes sociales cuando llegas aquí y la realidad es otra. Te enfrentas al clima, al idioma, al desempleo o a que te traten mal en el empleo porque aquí no es como en México. Aquí tienes que estar todo el día produciendo. Si estás parado, aquí no le sirves al patrón y ya no te llama al siguiente día. Oye, Darío, ¿y tú crees que si, por ejemplo, viniendo así como tú dices, ya con una oferta de trabajo, ¿sí valga la pena? ¿Valga la pena el sueño canadiense o...? Yo pienso que sí porque con un permiso de trabajo pues ya tienes tú... Algunas personas les dan lugar donde vivir y pues les dan un sueldo un poquito más alto, aunque también pues pagan muchos taxes. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. A lo mejor no te vas a preocupar porque te falte trabajo, pero sí vas a estar pagando tus taxes muy elevados, pero vas a tener trabajo estable todo el año. Y depende también de lo que quieras, ¿no? A lo mejor quieres más adelante buscar una residencia permanente y ese es el primer paso, me imagino. La gente lo hace por eso, por obtener su residencia permanente, por eso saca sus permisos de trabajo y se quedan en el trabajo. Más que nada quieren... no cualquier gente puede venir y... Ah, quiero aplicar para un trabajo en Canadá. Tiene que ser un trabajo calificado o mano de obra que haga falta aquí. No sé, está viendo que trabajos calificados son como los enfermeros, ingenieros, no aceptan a cualquier persona. Sí, no, porque para que a una empresa le den el LMIA, tiene que demostrar que no hay ningún canadiense que pueda ocupar ese puesto. Exacto, entonces por eso recurren a extranjeros, ¿no? En este caso puede ser un mexicano, un colombiano, un venezolano, no sé, dependiendo, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste, aunque tú veas ahí en Tim Hortons que están solicitando gente... No puedes llegar. No puedes llegar y decir, oye, quiero aplicar, no, no se puede porque te piden tu número como tu número de seguro para que puedas entrar a trabajar. O sea, ahí me tocó trabajar en Cornwall, ahí se llama un pueblo que está rumbo a Ottawa, en una granja de pollos que ese trabajo ningún canadiense lo quiso hacer. Hubo gripe aviar y mataron a todos los pollos, entonces adentro de las granjas estaban ya todos los pollos muertos. Y ningún canadiense lo quiso hacer y nos contrató una empresa externa para ir a hacer nosotros ese trabajo, lo hicimos en dos semanas. ¿Qué tenían que hacer? Teníamos que recoger los pollos muertos, ya muertos recogías el pollo y el pollo ya estaba inflado, se deshacía. ¿Ya deshacían también? Sí, no sé si has visto los trajes que se utilizan en demolición para los asbestos, unos trajes blancos. Nos ponían dos trajes blancos, botas, guantes y una mascarilla, una full face para hacer ese trabajo. Nosotros teníamos que dejar las granjas limpias, echar esos pollos a un bobcat, a un minicargador. El minicargador los sacaba y los depositaba en un camión y el camión se los llevaba, desinfectaban el camión y el camión se los llevaba, no sé a dónde se los llevaban. Y ese trabajo, me acuerdo que estaba migración, la policía de migración de Canadá estaba ahí cuidando esas granjas y ellos sabían que éramos mexicanos, pero no se hicieron de la vista gorda. Porque les conviene, ¿no? Se hicieron de la vista gorda y no nos decían nada. De hecho, nos trataron muy bien. Ahí nos pagaban el hotel y nos pagaban las comidas y nos daban 30 dólares de viáticos al día. ¿Y cuánto te pagaban ahora? ¿O era por trabajo? No, a la empresa sí le pagaban, a la empresa que nos contrató, creo que estaban cobrando como 50 dólares por hora por cada uno de nosotros y a nosotros nos la pagaron a 18. La empresa que nos contrató de otro mexicano nos pagó a nosotros 18 dólares la hora y él se quedaba con... También hay mucho de eso, los subcontratistas. Los subcontratistas, ajá. Ellos ganan su dinero gracias a tu esfuerzo, ahora sí, ¿no? Y te digo, se me hizo muy raro que estuviera ahí la policía canadiense y no nos dijera nada. Trabajamos ahí dos semanas y las dos semanas estuvieron ahí los policías. No sé, están revisando que la granja estuviera ya en perfectas condiciones porque sacamos los pollos y todavía tuvimos que limpiar todas las heces de los pollos, que no quedara nada. De todo bien, limpio, desinfectado. Sí, 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 porque si se iba algo contaminado, pues podría contaminar las otras granjas que están por ahí cerca, ¿no? ¿Eso fue apenas o qué? Sí, eso fue en marzo. Eso fue en marzo y gracias a ese trabajillo, pues te digo, he logrado sobrevivir. No, ni siquiera he mandado dinero a México, con eso te digo todo. Todo lo que gano lo utilizo para sobrevivir aquí, entonces estoy buscando una oportunidad, si no también regresaré a la paz. ¿Cuántos meses llevas, dijiste, aquí? Llegué el 17 de enero. ¿Cuánto tiempo te queda? Me queda enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, me queda hasta el 17 de julio para lograr algo. Si no, pues puedo hacer una extensión por otros seis meses, pero si no hay trabajo yo creo que voy a regresar. Pues sí, tiene que valer la pena. O sea, no creo que, si ya no me conviene, pues no tiene caso estar aquí también perdiendo el tiempo. Y aferrándose, ¿no? Y aferrándose a algo que no va a pasar. Está muy difícil, la verdad. Sí, me imagino. Muy interesante todo lo que me has platicado, la verdad. Entonces, ¿tu plan es irte a Vancouver y hacer el cherry picking, no? Mi plan es irme a Vancouver y de Vancouver a Keleuna, en Keleuna hay granjas de cereza, de uva y de manzana, pero a finales de mayo empieza con la cereza. Entonces, ahí se me hace una buena opción porque los, yo todo lo vi en el, ahora sí que en el Facebook, porque la gente no te da información, estando aquí mexicanos no te dan información. Los dueños de las granjas te dan permiso de que pongas tu casa de campaña en una zona de camping y ellos tienen un baño y tienen una cocina para que tú hagas tu comida y te bañes, ¿no? Ahí te ahorras la renta, que pues la renta aquí es lo que te mata, las rentas están muy caras. Si juntas algo, pues es casi nada más para pagar la renta. Entonces, se me hace bien allá porque según eso empieza en junio, a finales de mayo, junio, y termina en octubre la temporada. Ya de lo último que se cosecha es la uva. He visto que no es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil porque son muchas horas trabajando, no te pagan por hora, te pagan por libra. El trabajo de la cereza empieza desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente porque no lo puedo hacer en el día porque está muy caliente la temperatura y la fruta se echa a perder. Entonces, tiene que ser de madrugada y arrancar el tallito de la cereza. Si arrancas la cereza, solo el fruto, eso no te lo pagan porque eso se echa a perder. Tiene que venir el tallito y si no hay el tallito, no cuenta. Te pagan por libra, creo que te pagan como, tienes que juntar una canasta muy grande para que te ganes 8 dólares. Entonces, más o menos andas ganando como unos 25 dólares si eres bueno en una hora. Si no, pues vas a ganar poquito hasta que le halles la forma, pero todo depende de la rapidez que tengas. Bueno, pues algo más que tú quisieras agregar o algún consejo o algo para... Les aconsejo que de veras no se atrevan a venir sin informarse, la van a pasar mal, nada, no es un cuento de hadas como nos lo hacen creer cuando estábamos en México. Todo, 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 investiguenlo porque se van a llevar una decepción como yo me la llevé. Yo no saben, extraño mucho a mi familia, extraño un huevito en la mañana con un chile y frijoles recién hechos, con tortilla. Acá no hay nada de eso. Si bien te va, vas a desayunar una hamburguesa de McDonald's y es todo. Cuando él o quiere hacer comida, no sabe igual, infórmense. Si tienen un trabajo estable en México, quédense en su trabajo, no lo pierdan porque van a perder más si vienen para acá. Ese es mi consejo. O si tienen una empresa que los vaya a patrocinar la avenida, pues inténtenlo, pero no gasten sus ahorros ni los de su familia en venir a una aventura que no tiene pies ni cabeza. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco, Tocayo. Que te vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.